No digas eso porque la gente va a pensar otra cosa Ese loco hijo del demonio lo logro Neta que chingo Disculpa pero... ¿Qué? Ah... Ah, ya sé lo que tienes La palabra con A Sí, anemia ¿Sensei? ¿Vas? ¿Están hermoso? ¿Ai o mo te Tagai o sasae aúu Coto o chica imas ka? Uuuh... De... De... Chica imas ka? Sí Tanta cachucha ya dijo la frase Yubiwa no koukan wo No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores O kaasan mo o toosan to shiki agetan da yone Eh? ¡Ay, que bonito! Dewa, chika y no kisu wo Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Quién dejó aquí las cebollas? Viva los novios Chico de hambre ¡Gracias por ver! Bueno, esta llora de casas Me parece que me es honra Que demonios fue eso Puto Que no mames cabrón Que pinche vergüenza me das Eres mi amigo cabrón pero eres puto Un poquito de suspense Y ahí es donde entro yo Le quitas lo divertido a la vida Hijo de perra Vaya vaya hijo de tu puta madre Es hermosa Di algo inteligente Me duele el trasero Oye estoy confundido Es un final triste o un final feliz Es un final y basta Hey esperen antes de terminar Quiero dar las gracias a todos porque Por fin terminó esta serie de Las waifus que tienen mucho potencial Obviamente me faltaron algunos capítulos Pero me vi la necesidad de no subirlos Porque no era necesario Fueron los capítulos 8, 9 y 10 Porque apareció una nueva waifu Que mostraba de más Y me tocaría censurar Pero a muchos no les gustaría la censura Pero es mejor dejarlo como estaba Por eso metí un chiste al final Del capítulo 12 Cuando salió con vestido de novia De quien carajos eres Si por eso lo metí Tal vez en un futuro lo suba Pero yo ya doy por concluido La serie de las waifus Con demasiado potencial Demasiado diaya Gracias por seguir esta serie conmigo Y nos vemos hasta la próxima Adiós